bienvenido bienvenida al química club hoy te ofrezco una meditación guiada para conectar con las cualidades de tu signo del zodíaco en este caso el signo de aries comienza por encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte completamente cierra los ojos y toma varias respiraciones profundas llenando tus pulmones de aire fresco y exhalando cualquier tensión o preocupación no 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 Gracias por ver el video. Imagina una luz brillante y cálida que desciende desde el cielo, rodeándote y envolviéndote en su calidez. Esta luz representa la energía poderosa y dinámica de Aries, el primer signo del Zodíaco. Gracias por ver el video. Visualízate a ti mismo caminando por un camino lleno de flores silvestres y hierbas aromáticas, sintiendo la energía vital de la primavera que te rodea. Siente como la energía de Aries te llena de fuerza, coraje y determinación, impulsándote a seguir adelante y conquistar cualquier desafío que se te presente. Imagínate a ti mismo en una colina. Siente la brisa fresca en tu rostro y observando el horizonte que se extiende frente a ti. Siente la conexión profunda que tienes con el fuego y la pasión que arde en tu interior, impulsándote a ser valiente, audaz y a perseguir tus sueños con determinación. Siente la brisa. Siente la brisa. Siente la brisa. Siente como la energía de Aries te impulsa a ser independiente, valiente y a tomar la iniciativa en todo lo que haces. Confía en tu fuerza interior y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino. Ahora visualiza al guerrero ariano que reside en tu interior. Permite que se manifieste frente a ti y obsérvalo con detenimiento. Acércate a este guerrero, a esta guerrera. que ha venido a traerte un mensaje de fuerza, confianza y valor. Ahora que tu guerrero ariano, tu guerrero interior, se ha manifestado frente a ti, te animo a preguntarle aquello que necesites saber en este momento. y a permitir que la respuesta llegue a ti de la manera más adecuada para tu comprensión. Dedica unos minutos a estar en conexión y en presencia con tu guerrero ariano interior. y permítete recibir su guía y consejo. Adiós. 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 por su influencia en tu vida. Gracias por ver el video. 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 A comentarlo, compartirlo y suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias.